Dos, tres y muchas más fotos fueron las que Valesca tomó junto a su hija Sophie en el emblemático centro espacial Kennedy de la NASA en Estados Unidos. Un lugar que dicen es enorme y parece el set de una película de ciencia ficción. Era súper gigante. Yo me subí a una simulación y era como un cohete de verdad. Muestran todo como una película, entonces uno se siente parte del proceso. Madre e hija oriundas de la región de O'Higgins corroboraron que aquel lugar era tan real como ellas. Hasta aquí llegaron luego de ganar el concurso Haz que Despeguen, que busca hacerse cargo del ausentismo escolar y que este año tiene una nueva edición. Tienen lo que nosotros llamamos ausentismo crónico temprano, es decir, faltan más del 10% de los días a clases en un año. Y por esa razón nosotros como fundación venimos ya hace más de 10 años trabajando junto a escuelas y jardines infantiles, diseñando estrategias para promover la asistencia. La propuesta fue premiar a los niños que pudieran demostrar una asistencia de 90% o más. Entre quienes cumplieron con el requisito, 16 menores fueron seleccionados para viajar a Estados Unidos. Entre ellos Javiera, quien en ese entonces cursaba kinder en la Escuela de Lenguaje Camino de Amor de Calama. Fue elegida en representación de Antofagasta, dejó junto a su mamá. Ellas también llenaron su cámara de imágenes. Ariel del Colegio Parroquial, padre negro de Calama, representó a Atacama. Los invitamos a todos a participar en un futuro concurso de haz que despeguen. Para esta aventura, Dominga y su madre leyeron libros y revisaron muchos videos sobre el espacio y el entrenamiento necesario para ser astronauta. Ya Dominga me dijo, mamá, quiero ser astronauta. No me lo había dicho nunca. Sí, le gustaba, pero no me lo había dicho. Los apoderados que deseen inscribir a sus hijos en esta segunda versión deben ingresar al sitio haz que despeguen.cl y completar este formulario de inscripción. Pero, ¿quiénes pueden participar y hasta cuándo? Cuenta regresiva para un concurso que el año pasado convocó 8.000 inscripciones, como Sofi, que feliz vivió su sueño de viajar a la Tierra de los astronautas.